Gracias. 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 ¿Veis, por lo tanto, nos congratula que existiera? Quiero agradecer también, como no, a Isabel Muela, que estuviese aquí, la presente institucional que siempre nos ayuda a estos intentos y a estos ejercicios que hacemos a la hora de impulsar un sector y me parece que esta relación entre la parte privada y la parte pública, que tantos éxitos ha dado el CADI, pues también se tiene que dar en ese sector. Vamos a hablar de la diferenciación, de la necesidad de ser distintos. Un gran reto, que luego vamos a desgranar a lo largo del día, ver hasta qué punto la tecnología y también lo que Tecnalia puede aportar puede ser una contribución a esta diferenciación. Yo luego más tarde me voy a extrañar un poquitín más, por eso sin más voy a dar la palabra a Isabel. Isabel, cuando quieras. Gracias, Míasker. Egunon gusti hoy, eta Míasker, Torchea Gatic, buenos días a todas y a todos y gracias por acompañarnos, pues haciendo un alto en nuestras responsabilidades diarias y dedicando esta mañana con unos ponentes de lujo, a los que aprovecho para dar nuevamente la bienvenida, pues a unas ponencias de lujo que, como bien decía, nos van a ayudar a reflexionar la importancia que tiene la diferenciación, lo que supone como valor añadido a nuestro trabajo diario y a poner nunca mejor dicho en valor un sector como este. Es un placer poder abrir esta jornada y, como bien digo, poder analizar todas aquellas cuestiones o elementos que puedan contribuir a que nuestro sector se pueda diferenciar del resto de nuestros destinos, competidores turísticos. Porque en un mundo globalizado y tan competitivo como el actual, es cierto que la diferenciación es un elemento clave para el sector turístico. La tendencia actual de este mercado está marcada por la gran cantidad de información que tienen los consumidores a la hora de decidir si optan, bueno, pues por un destino, por un producto u otro. Y esto viene dado porque hace apenas unos años, cuando un turista planificaba un viaje, buscaba información al menos en cinco fuentes diferentes. Hoy en día tiene más de veinte para poder compararlo, por lo que podemos deducir que el viajero turista está en disposición de comparar el precio que se le ofrece con el precio de un producto similar, lo que definitivamente lleva a que no podemos jugar con los precios. En este marco, para conseguir vender un producto a un precio superior a la media, hay que necesariamente acudir a la diferenciación, aportar valores añadidos al producto, lo cual trae aparejado pues un gran problema dado que a muchas empresas les cuesta mucho porque o bien no saben diferenciarse o no tienen los elementos suficientes sobre cómo piensa el cliente para poder diferenciarse de una manera mucho más efectiva. Un camino seguro parece ser el de la oferta de productos o servicios innovadores por los cuales los clientes estén dispuestos a pagar un precio mucho más elevado. Y aportar valor añadido a los clientes, especializarse en un nicho de mercado concreto y diferenciarse de la competencia, pues en esos tres grandes deberes de muchas empresas del sector. En este sentido y en la línea con la tendencia de mayor especialización de las empresas, están surgiendo no pocos casos de éxito de empresas que ofrecen ese producto innovador claramente diferenciado, dirigido a un nicho concreto de clientes y con un claro aporte de valor añadido a sus clientes. Parece ser que las empresas que no han apostado por la innovación para diferenciarse de sus competidores acusan mucho más la crisis y la bajada de precios que ha sufrido el sector. Vivimos sin ninguna duda nuevos tiempos y el sector turístico se ha convertido en uno de los sectores más competitivos y las empresas turísticas necesitan claramente diferenciarse de alguna manera del resto de sus competidores. Por ello, el uso de Internet y las nuevas tecnologías se han convertido también en una necesidad, en una de las claves innovadoras. Desde esta perspectiva, las empresas tienen que aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para dar a conocer la oferta y conocer también mejor la demanda, adaptándose a las nuevas formas de consumo. Deben de tener en cuenta que el desarrollo de Internet, el uso de las redes sociales, crea nuevas tendencias de consumo y nuevas pautas de comportamiento de los usuarios y de los consumidores. Todos sabemos que Internet puede parecer un caos, que genera miedo a muchas empresas y a muchas marcas, que sin ninguna duda es un huracán social y es importante que esto lo gestionemos bien. Para un hotel, un restaurante o una empresa de actividades complementarias, tener una web útil, accesible, persuasiva, informativa, navegable, que además esté actualizada, con generación de contenidos constantes, así como un buen posicionamiento natural SEO, les va a permitir fidelizar y obtener un mayor conocimiento de sus clientes, por lo que les va a resultar mucho más fácil adaptar su oferta de producto al servicio de la demanda. Pero en este camino innovador, el sector turístico tiene algunos inconvenientes, algunas lagunas. Y es que en las empresas turísticas no se tiene un sistema de innovación estructurado. Cada uno tiene un departamento concreto y las personas que trabajan en estos departamentos no tienen tiempo para pensar o para dedicarse a innovar. No hay un departamento concreto de innovación en nuestras empresas turísticas. Hay también una clara falta de colaboración entre las empresas competidoras, que deberían de aprovechar quizás esas sinergias que les puede aportar un proyecto conjunto con empresas del mismo sector. Y también el de no contemplar en su estrategia publicitaria la diferencia que hay entre una inversión y un gasto en la empresa. Y esto nos pasa mucho en el sector turístico. Ante todo esto, es importante también desarrollar una cultura innovadora sin miedo a que los trabajadores puedan aportar, puedan ayudar a innovar y propongan proyectos. Y dentro del sector turístico se pueden trabajar muchos productos, utilizar el arte como diferenciación, la accesibilidad universal, la eficiencia energética, el club de producto, la nueva cocina, visitas a cementerios, como el otro día puso en marcha Vitoria y, además, con muchísimo éxito. Seguro que a todos nos vienen a la mente muchísimos más. Cuando estaba preparando esta presentación y quería encontrar un caso práctico que presentarles a todos ustedes sobre el trabajo y la importancia de la diferenciación, se me ocurrió que el mejor ejemplo era la propia dirección de turismo. Porque cuando hace tres años y medio nosotros nos pusimos a trabajar en un plan de marketing, teníamos claro que necesitábamos encontrar, teniendo en cuenta el target de turista que pretendíamos para Euskadi, pues necesitábamos encontrar un elemento diferenciador que le diera ese valor añadido y ese atractivo a poder captar el turismo de congresos, el turismo vacacional, el turismo de cultura. Y coincidimos todos que nuestra mayor seña de identidad y aquello que nos podía ayudar a diferenciarnos de una forma y con reconocimiento notable era la gastronomía. Y creamos el plan director de no gastronomía. Y esto nos ha servido como un elemento diferenciador con nuestros competidores para poder utilizarlo como argumento para que si un congreso se tiene que celebrar en algún lugar, se celebre en Euskadi, porque ese elemento diferenciador que tienen va a ser, por ejemplo, la gastronomía o la enogastronomía. A la hora de buscar también un elemento diferenciador desarrollando el producto, decidimos trabajar el turismo experiencial buscando experiencias turísticas diferenciadoras con otras comunidades, que solamente se pudiesen vivir en Euskadi. Y con la colaboración de instituciones y de empresas y de muchos de los que hoy estáis sentados aquí, hemos trabajado y hemos desarrollado más de 88 experiencias únicas que están en el portal de turismo y que solamente se pueden vivir en Euskadi. En cuanto a los canales de comercialización o de promoción, tratamos también de buscar elementos diferenciadores y transformamos el portal de turismo en una web moderna, innovadora, atractiva, navegable. Creamos un canal de televisión turística y pudimos convencer de que la inversión no era un gasto y se ha convertido en nuestra mayor plataforma, la más económica, la más rentable de promoción que tenemos en Euskadi. Y luego el saber hacer una buena selección de las redes sociales en la búsqueda o de canales u otros portales donde promocionarnos que acercaran ese target de turista que sabía y que podía pagar ese elemento diferenciador que ofrecemos en Euskadi. Y en cuanto a trasladar la cultura innovadora al equipo, creo que está por aquí la jefa de servicio de promoción, Maite Lezana, sabe muy bien de lo que hablo, porque sí que hemos conseguido trasladar esa cultura innovadora, esa cultura de la diferenciación de forma constante a todo el equipo. No hay un app que salga que no esté ya en el portal de turismo. Estamos de forma constante tratando de actualizar y de innovar tanto el canal como el portal. Y esta estrategia de diferenciación ha sido un éxito. Y el éxito no viene por casualidad, viene fruto del trabajo y la diferenciación ha influido. Hemos tenido un crecimiento en estos tres años y medio de un 18% en turistas nacionales, con la que está cayendo, y a pesar de que este año ha sido muy difícil para el turismo nacional, y un 33% en el turista extranjero. Y, como bien decía, aún en los peores años de esta crisis global. Así que imagínense si con este ejemplo yo no voy a creerme o nosotros no vamos a creernos en nuestra dirección ni en Basquetur que la diferenciación como valor añadido es importante para nuestro sector. Y anoche, por último y termino, escuché al escritor Mario Vargas Llosa, que estaba presentando un libro y creo que también recogiendo un premio, y me quedé con la frase que decía de que el valor de un producto lo marca el precio y coincido con él, pero el valor añadido ayuda a marcarlo. Y la clave para ello, sin duda, está, como bien digo, en la diferenciación. Y sin ninguna duda lo vamos a comprobar en las ponencias de esta mañana. Queda abierta, por tanto, la jornada. Milla Esquer, muchas gracias. Muchísimas gracias Isabel Muela por estar hoy con todos nosotros, por haber venido a esta jornada. Cedo la palabra de nuevo a Iñaki y San Sebastián para que empiece con las ponencias. Muy bien, buenos días, que me oyes. Tengo de entrada tres problemas para hablar. El primero es que hace unos días se me ocurrió comprar un libro titulado El arte de presentar. Y decía que el único motivo por el que uno debería hablar en público es por el deseo de querer cambiar el mundo. Iñaki, perdona. ¿Sí? Un poquito hacia atrás para que te podamos ver todos, además de si te... Ah, aquí. Igual es el mejor que me he hecho en la idea. Lo decía que el único motivo que uno o la persona debe tener para hablar en público es el de querer cambiar el mundo, ¿no? Lo cual me parece un poquito pretencioso, pero de todas maneras a pequeña escala lo vamos a intentar. En segundo lugar es que yo vengo de Tecnalia. Y Tecnalia es una organización que vamos a poder ver hacer muchas cosas distintas. Entonces, todos los que estáis aquí sabéis infinitamente más que yo de turismo. Entonces, también es un tanto pretencioso por mi parte hablaros de turismo. Lo voy a intentar porque mis compañeros de Tecnalia hacen esa labor y voy a intentar reflejar cómo Tecnalia está aproximándose a ese mundo. Y otro handicap que tengo es que detrás de mí habla Andy Stelman, ¿no? Entonces, el sistema de audio se queja. Que luego habla Andy y por lo tanto la capacidad de lo que yo pueda decir en términos de diferenciación, etcétera, que siempre va a quedar realmente pobre frente a lo que Andy está haciendo. No obstante, lo voy a intentar. Y voy a hablar no tanto desde un concepto teórico, sino lo voy a hacer desde la propia evidencia que tiene Tecnalia. Y eso también me ha permitido presentar Tecnalia. Que hace Tecnalia, que hace Tecnalia, y lo vamos a ir hablando en paralelo de la diferenciación y el posicionamiento que tiene Tecnalia en turismo y qué posicionamiento que tiene Tecnalia en turismo y qué posicionamiento en turismo. Y así intento matar tres pájaros de turismo. Cuando una empresa o una organización se enfrenta en un mercado, hay una pregunta que tiene que estar en el fundamento de lo que hacemos y que es una pregunta muy dura y que mucha gente no se la hace y algunos no se atreven a hacerla, que no es necesario hacerla. La pregunta es, ¿por qué me van a comprar a mí? ¿Por qué un cliente, entre toda la oferta, va a decidir comprarme a mí? Yo, si tengo un negocio, si gobierno un país, yo tengo la necesidad de responder de manera activa a esa pregunta. Tengo que tener una respuesta proactiva a esta pregunta. Lo demás, dejaré en manos del azar, lo demás era la lotería y la lotería no es mi modelo de negocio. Entonces lo que se trata es de contestar esa pregunta. ¿Cómo hotel, como restaurante, como destino, como agencia de viajes, como país, como territorio, como la Alhóndiga, ¿por qué me van a elegir a mí? Es una pregunta que nos pone en una tesitura, como digo, a veces incómoda, pero también es una gran oportunidad para que contestándola, cojamos esta posición y logremos este elemento de diferencia que nos haga atractivos. Si nos damos cuenta, finalizamos todos los casos de éxito que hay en la actividad económica a lo largo de los años, absolutamente todos conllevan un elemento clara de diferenciación. Y la diferenciación puede ser, si sea la distinción, puede ser la aproximación que hacen al cliente, cómo se hacen al cliente. Es decir, hay infinidad de maneras de diferenciación. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Entonces, lo que yo voy a intentar decir es que la tecnología, la innovación, es un mecanismo de diferenciación que tenemos que saber apreciar. He incluso preparado, aunque he dicho que no iba a hablar mucho de teoría, decía que hay básicamente dos elementos para competir, dos estrategias básicas para competir. Una es con el coste y otra es con la singularidad, en función del mercado objetivo que tengamos y con cuatro enfoques que podemos hacer. La primera sería incorporar características o atributos del producto que producen los costes totales. La segunda es incorporar características que mejoren el rendimiento que el consumidor tiene del producto. El tercer enfoque es incorporar características o atributos que incrementen las satisfacciones del cliente de una manera no tangible o no susceptible de evaluar económicamente. Es muy importante porque, como luego vamos a ver en el mundo del turismo, se genera en todo ya, pero en el mundo del turismo en particular, esto se está produciendo de una manera clara. Las experiencias, las emociones, empiezan a tener un papel fundamental a la hora de percibir un producto o un servicio. Y finalmente competir sobre la base de unas capacidades que teníamos. Percibir mi producto o mi servicio, he estado percibiendo unas capacidades que teníamos para que me competir. E insisto, lo que tenemos que hacer es decidir. O sea, hay que hacerlo proactivamente. Como dice Porter, que seguramente será uno de los principales gurús en la estrategia competitiva, la competencia gráfica consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente las actividades a realizar de manera diferente o realizar diferentes actividades de los rivales. Así es por eso una mezcla de valor y unidad. Es decir, que nuestra propuesta de valor de los clientes sea única, sea diferenciada, y por eso sea apreciada. De eso se trata de esto. Y eso, nosotros en Tecnalia lo estamos aplicando al propio Tecnalia. Tecnalia es una organización que surge como tal el año pasado. Es una organización que surge de la fusión de ocho centros tecnológicos y, por lo tanto, tenemos la gran oportunidad de darle forma. La gran oportunidad de construir no solo una organización jurídica, sino de construir una organización con alma. Una organización que tiene un posicionamiento y que tiene que construir una propuesta de valor a sus clientes. Y, por lo tanto, una organización que tiene la oportunidad de construir una diferenciada. Y en eso estamos. Y espero que al final de esta jornada se perciba que Tecnalia tiene una propuesta diferente. Una propuesta diferente a la que puede hacer una organización que forma parte del sistema de ciencia y tecnología un proveedor de tecnología. Algunos datos de Tecnalia. En Tecnalia trabajamos 1.500 mujeres y hombres. Damos servicio a más de 4.000 empresas de distinta manera. Tenemos un volumen de negocio de aproximadamente 115 millones de euros. Y de lo que se trata es de generar bienestar para la sociedad a través de actividad económica. Y eso se hace de diversas maneras. Se hace transcribiendo proyectos con empresas. Se hace generando nuevas empresas. Se hace licenciando propiedad industrial. Y es un proyecto basado en personas. O sea, Tecnalia lo único que tiene es con sus personas el conocimiento que tienen sus personas. Por eso, la gran misión que tiene Tecnalia es transformar conocimiento en producto interior bruto para mejorar la calidad de vida de las personas creando oportunidades de negocio en las empresas. Lo hemos puesto así de radical porque creemos que en la época en la que estamos viviendo, lo que es el sistema de ciencia y tecnología de la que Tecnalia forma parte, tiene un compromiso con la sociedad. Tiene un compromiso de devolver a la sociedad lo que la sociedad le está dando. El 40% de nuestros ingresos tiene lo que sea un público. Y por lo tanto, nosotros como misión tenemos un compromiso de devolver a la sociedad en forma de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos empleos, de nuevas empresas, ese dinero. Y en eso, pues consumimos muchas horas al día de gente con muchísimo talento, con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento. Entonces, nosotros teníamos que definir un posicionamiento estratégico de Tecnalia. Teníamos que decidir qué queríamos que Tecnalia fuese de mayor. Como grandes ya somos, había que decidir cómo queríamos ser. Y entonces, hay cinco elementos que caracterizan el posicionamiento estratégico de Tecnalia y que lo hace único. En primer lugar, en Tecnalia no desarrollamos proyectos. En Tecnalia lo que hacemos es identificar y desarrollamos oportunidades de negocio para nuestros clientes. Lo cual es un salto fundamental. A la capa de la tecnología, lo que añadimos es la capa del negocio. Lo que tenemos que ser capaces de identificar cómo esa tecnología es capaz de desenvolverse en un ambiente de negocio concreto. Convertimos luego esas oportunidades en ventajas competitivas para nuestros clientes. Y además lo hacemos de una manera determinada. Lo hacemos con una actitud y con una actitud. Porque también los cómodos son muy importantes. En tercer lugar, no nos podemos olvidar, si ponemos en primer lugar esa necesidad de generar negocio, no nos podemos olvidar que nosotros lo que hacemos es generar las oportunidades desde el conocimiento, tanto tecnológico como de mercado. Tenemos que ser especialistas en tecnología y en mercado para generar sus oportunidades de negocio. Tenemos grandes científicos, grandes tecnólogos y gente que conoce en el mundo de los negocios. Para que implicando todo eso, estemos capaces de identificar sus oportunidades de negocio. En cuarto lugar, CINALIA es una organización global. Creemos que los problemas, las soluciones, el talento e incluso el dinero está repartido por el mundo. Y tenemos que aprovechar eso, tenemos que de alguna manera ser un agente, más un agente muy activo en lo que está pasando en el mundo. Y por lo tanto, tenemos una presencia en el mundo y somos una organización muy abierta. Y finalmente, CINALIA tiene otra capacidad que es la de ofrecer soluciones integrales. Luego también volveré a este punto. CINALIA es muy grande y tenemos áreas de conocimiento muy diversas y de la unión de estas áreas de conocimiento es posible también, es posible no, es donde de verdad surgen las grandes innovaciones. Y el mundo del turismo es un ejemplo extraordinario de esto. Luego volveré a este punto. En definitiva, lo que hablamos en CINALIA es de saber imaginar. Reduce en dos palabras, el saber imaginar y luego el hacer realidad. Tenemos gente con una capacidad creativa, una capacidad inventiva, pero que luego eso que inventamos, eso que creamos, tiene que ser no solo realizado ni implementable, tiene que ser valorado por alguien. Hay una ley irrefutable que es a mí más poderosa que la ley de la gravedad, que es la ley del valor. Si no hay alguien que valore algo, por mucho que nosotros creamos que eso es valioso, si no hay otra tercera persona que lo valore, eso terminará muriendo. Si nos damos cuenta a lo largo de la historia, aquello que no es valorado termina muriendo. Y nosotros podemos pensar que es muy valioso, pero si el de enfrente no lo cree, eso es una propiedad del valor, si el de enfrente no lo cree, estamos alocados al fracaso. Por eso nuestra posición diferenciada tiene que ser valorada, pero no por nosotros. A veces tenemos tendencia, y eso en la tecnología pasa mucho, y creemos que esto que hemos inventado, que hemos desarrollado, es fantástico, pero es el mercado, es el cliente el que tiene que valorar eso. Y eso a veces es algo que se nos olvida. Entonces, se trata de identificar y salvar oportunidades de negocio a través de la investigación aplicada. Las oportunidades de negocio pueden estar en muchos sitios, nosotros lo que hacemos es identificar oportunidades de negocio basadas en la tecnología. Y todo eso lo resumimos en un claim que lo ponemos en nuestro logo, lo ponemos en todas partes que es Inspiring Business. Nosotros lo que queremos es inspirar negocios. Hay gente que nos acusa de mercantilizar conocimientos, pero nosotros somos orgullosos. Nosotros queremos que ese conocimiento se ponga al servicio del tejido económico. Bien, ¿cómo hacemos esto? Claro, esto a veces también en el posicionamiento es fácil decirlo, luego hay que ver esto cómo se hace, cómo se lleva a la práctica de verdad. Entonces, en primer lugar, tenemos que incorporar la visión del negocio. La visión del negocio significa que en todos los procesos internos de nuestra organización tenemos que implicar esa visión del negocio. Y esto, os aseguro, en una organización tecnológica, con 800 ingenieros, con 200 físicos, con 100 químicos, con biólogos, médicos, no es una cosa sencilla de hacer. Esto es algo que estamos en estos momentos en toda una transformación de cambio de paradigma para incorporar lo que es la capa del negocio a todo lo que hacemos. Y también tiene que cambiar el lenguaje. El lenguaje es fundamental dentro de la organización porque cuando construimos el lenguaje, detrás del lenguaje hay conceptos y hay ideas. Y por eso también cambiamos el lenguaje y le damos muchísima importancia a las palabras. Segundo, lo hemos comentado, necesitamos mantener experiencia y especialización en cada mercado. El turismo nosotros, luego lo vamos a ver, lo abordamos como una acción transversal entre las siete áreas, entre las siete divisiones que nosotros tenemos. Porque creemos que necesitan competencias muy variadas. Entonces, es una actividad de múltiples dimensiones. Económica, política, antropológica, social, tecnológica, medioambiental y cultural. Y además tiene un gran impacto en los diferentes niveles organizativos, tanto públicos como privados. Y es un modelo básico para el desarrollo y crecimiento de muchos países. Los datos los conoceréis. Este año 2012 es la primera vez que hemos llegado a los mil millones de turistas con una relevancia enorme en lo que es la actividad económica. Y además esto indica que estas son cifras que van a ir aumentando. Voy a enseñar aquí un gráfico que a mí me parece interesante. Y es que lo encontré, hace relativamente poco, en cómo se distribuye el coeficiente de uso de lucha y cuál es la evolución. Si vemos este gráfico, vemos la actividad económica en cuatro cuadrantes. En uno de los ejes tendríamos lo que sería la información, los bits. Y aquí tendríamos el material, los átomos. Y en el eje de las fiestas tendríamos productos y servicios. Aquí tenéis ejemplos de cada cuadrante. Pues productos hechos con átomos serían coches, máquinas, productos de consumo. Productos hechos con bits serían, pues, o que tienen que ver con los bits, pues serían PCs, libros digitales, música, software. Y luego tenemos el ámbito de los servicios. Tenemos los servicios sobre las cosas y los servicios sobre las personas. El servicio sobre las cosas, tenemos transporte, construcción, reparación, limpieza. Y el servicio sobre las personas, televisión, consultoría, legal, salud, telefonía, educación, información, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que existen estos grandes movimientos en el mundo, no solo en Estados Unidos. Y es que está incrementándose lo que sería el ámbito de los servicios, y también los servicios asociados a la industria. Está incrementándose, y está incrementándose también lo que sería la parte de servicios y productos para las personas. Entonces, eso quiere decir que el turismo en general va a salir muy reforzado de esa tendencia que existe en el mundo. Esto es Tecnalia. Tecnalia, como decía, tiene siete divisiones. Trabajamos en energía y medio ambiente, en industria y transporte, en kits, en ámbitos de la salud. Tenemos una actividad de estrategias de innovación, tanto para la parte privada como para la parte pública. Tenemos una división de servicios tecnológicos, de certificación, y tenemos una división de construcción. Prácticamente, las siete divisiones tienen relación con el turismo. Nosotros tenemos iniciativas de turismo, proyectos de turismo, en el que están participando todas las divisiones. Clave número tres. Queremos ser excelentes en investigación. No podemos olvidar el norte. Sí es verdad que tenemos que generar oportunidades de negocio, pero no podemos olvidar cuál es el norte. Y el norte es que nosotros nos dedicamos a la investigación. Y tenemos que ser excelentes. Pero no ser excelentes significa esas cuatro cosas. En primer lugar, que es una investigación orientada a la creación de valor. En segundo lugar, tiene que ser responsable. Tiene que hacer un uso eficiente de los recursos. En tercer lugar, tiene que ser creativo y también eficaz. Y en cuarto lugar, tiene que tener, no en todo, pero sí en muchas de las cosas, relevancia internacional. Un ejemplo de investigación excelente son los distintos programas de TORTEX que hemos tenido. Programas, en este caso, financiados por el gobierno vasco, en las que prácticamente siempre ha colaborado el TORTEX que hemos tenido otros socios en estos proyectos, pero que han tratado de ver el turismo como un sector multidisciplinar, multidisciplinar, no solo desde el momento de vista de la tecnología y de la ciencia, sino también desde el momento de vista de los sociológicos, de las humanidades. Es un ámbito donde se mezclan muchas disciplinas. Y por eso es apasionante el ver cómo de la conexión, de la tecnología y de otras ciencias, salen las oportunidades de futuro. Segnalia ofrece soluciones integrales. Este es otro ejemplo de cómo podemos hacer cosas distintas. Este es un proyecto, el único proyecto que me está en España, que son proyectos grandes, con inversión de millones de euros, y que en este caso concreto lo que trata es de ir desarrollando tecnologías alrededor de lo que puede ser el hotel del futuro. Desde el punto de vista de los modelos de gestión, diseño de los hoteles, la propia edificación, cómo tiene que ser el interior de los hoteles, cómo tiene que ser la interacción del usuario con el hotel, cómo hay que gestionar la seguridad, la seguridad en el caso de que estemos hablando de clientes empresariales, clientes de tipo familiar. Y en definitiva, también, cómo se trata el hotel en el ámbito de internet, como lo decís, Isabel. O sea, hay empresas que están trabajando en este posicionamiento. Y Segnalia está colaborando en estos proyectos. Nos gusta mucho esta aproximación de Segnalia trabajando para superar los retos de la humanidad. Si os dais cuenta, hasta ahora la ciencia y la tecnología se hablaba mucho en términos de hay que hacer biotecnología, hay que hacer nanotecnología, pero la tecnología es un medio. Por eso esta orientación de la tecnología aplicada a, nos gusta muchísimo más. Está mucho más alineada con ese posicionamiento que tiene la tecnología. Y, básicamente, nosotros hemos identificado algunos retos que tenemos como sociedad. Y, como decía antes, el que los problemas vienen disfrazados, o las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, se trata de identificar esos problemas para poder encontrar luego las oportunidades en el ámbito de la energía, en el ámbito de la protección, en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo que es la desigualización del planeta, lo que es la necesidad de nuevos sistemas de transporte. Y eso, detrás de esos grandes desafíos, que son inmenos, son colosales, desde el punto de vista a los que se enfrenta el planeta, hay unas oportunidades muy interesantes. Y ahí, dentro de estos retos, está el propio reto del turismo. ¿Cómo va a evolucionar este turismo? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Quién queda aquí en la posibilidad, por ejemplo? Un elemento de diferenciación para muchos agentes que están en la cadena de suministro del turismo. Entonces, lo que decíamos antes, el cliente ha dejado de comprar estancias o visitas, y lo que quiere el cliente cuando envuelve es recuerdos, es vivencias. Cuando nos decía Isabel, algo que yo pueda apuntar a mis amigos. No sabes tú qué maravilloso es aquello, por esto, por esto, por esto. Por eso, el mundo de la emoción es un ámbito fundamental. Y nosotros pensamos que podemos aportar soluciones que hagan que ese recuerdo, que esa emoción del cliente sea mayor, con el uso de las tecnologías. También, y lo ha dicho Isabel, ¿cómo integramos el mundo físico con el mundo individual? A mí es más importante la conexión del mundo físico con el mundo individual. No podemos vivir al margen de lo que son las redes sociales, de lo que está diciendo de mi negocio en la red, que yo puedo hacer para posicionar también mi negocio en la red, bien solo, bien en colaboración con otros, etc. Tecnalia está conectada al mundo. Y si algo está conectado al mundo, también es el servicio. Como os decía antes, creemos que los problemas, que también las soluciones están repartidas, y por lo tanto, tenemos todas nuestras antenas abiertas al mundo. Tenemos un concepto muy claro de ser una organización abierta, de ser una organización leal a la hora de colaborar, porque creemos que la colaboración se va a sacar muchas cosas. Como decía mi abuela, que en esta vida recibirás lo que das. Es eso que vale para las personas también, yo creo que vale para las organizaciones. Y por lo tanto, tenemos una política de alianzas muy activas. Y también en el mundo del turismo, somos partes de la plataforma tecnológica del turismo. Y bueno, ahí veis un poco los grupos sectoriales. Nosotros estamos coordinando uno de los grupos transversales, que es la tecnología, la información y las comunicaciones. Y estamos en contacto con distintos agentes que forman parte de esta plataforma que me imagino que algunos de vosotros estaréis presentes. Es una plataforma que está liderada por el Instituto Tecnológico de Hotelero, en la que también participa el Instituto Urgune. Tenemos con ambas organizaciones una relación muy estrecha y también tenemos colaboraciones con otras organizaciones, como no, con VaspeTour, que también con VaspeTour, con la Organización Mundial del Turismo, y bueno, luego ya con las cadenas hoteleras o empresas que tienen su actividad en este ámbito. Nuestra presencia internacional, esto, no os preocupéis, si no os habéis dado cuenta, pero es un mapa mundial. Esto sería América, con Europa y Asia, ahora se ve con más claridad. Y esta es la presencia que tiene Tecnalia en el mundo. O sea, cada figura es una manera distinta de estar presente en el mundo y también esto nos da una perspectiva de qué es lo que está pasando en otras partes. Como un ejemplo, estamos trabajando en Bogotá, haciendo un trabajo parecido al que hicimos en su día en la comunidad autónoma vasca, que es ver con el modelo óptimo, que es un modelo desarrollado por nosotros, para ver el grado de digitalización que tiene el sector turístico, en este caso en Bogotá. Tenemos una conexión muy grande con el mundo público, queremos ser prescriptores del mundo público. Entonces, ahí lo que hacemos es, en colaboración con terceros, también nos presentamos a distintos tenders y ofertas, porque creemos que tenemos cosas que decir acerca de cómo, de qué hacer para innovar en este sector. Y esto es un ejemplo también del desarrollo de un estándar europeo de plataforma de concentración business to business europea en el sector turístico. En este caso es cómo estimular la innovación en el turismo, en el uso del turismo a través del uso inteligente de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnalia está íntimamente ligada con el mundo empresarial y está ligada con el mundo empresarial, con sus órganos de gobierno, por supuesto porque son clientes y también en la propia financiación. Este es el esquema de financiación que tienen los equivalentes a Tecnalia en el mundo. Sintef es el equivalente a nuestro en Noruega, el VTT en Finlandia, el TN en Holanda, el Franjoven en Alemania. También darnos cuenta que algo como Tecnalia hay pocos países en el mundo que tienen, normalmente son países nórdicos. Entonces, es algo también, y eso de decir, lo que en la comunidad autónoma básica no tenemos un sentido orgulloso, que tenemos una organización como Tecnalia que está a vuestro servicio para poder hacer ese tipo de cosas. Y que eso, hay muchos sitios en el centro de interacción. Entonces, la parte amarilla es la actividad que hacemos bajo contrato con empresas y si os dais cuenta, es notablemente más alta que la de nuestros colegas europeos. Esa relación con el mundo empresarial también, obviamente, tiene su reflejo en el mundo del turismo. Y, en definitiva, lo que hacemos es ofrecer una relación distinta con las empresas. Nosotros no queremos una relación de cliente proveedor, lo que queremos es relaciones a largo plazo, relaciones en las que ganemos todos, en las que arriesguemos todos, en las que busquemos beneficios todos. Tecnalia, bajo este punto de vista, está dispuesto a sentarse y a establecer mecanismos de arreglación que sean atípicos. Queremos hacer del mecanismo de arreglación con nuestros clientes un elemento también de diferenciación. En definitiva, desde el punto de vista del posicionamiento de Trinale, nosotros hacemos cuatro cosas. Hacemos servicios tecnológicos, elementos de certificación, estoy terminando. O sea, ayudamos a certificar sus productos a nuestras empresas. Por ejemplo, en ese momento estamos trabajando en elementos de certificación para temas de accesibilidad, temas para las personas mayores, que puede ser un elemento muy importante. Hay alrededor de la economía del envejecimiento y las oportunidades también enormes en las que Tecnalia está participando. La economía del envejecimiento es una economía en claro crecimiento y es un elemento potencial de posicionamiento que hay que analizar también con mucho detalle. Hacemos I más D, vienen las empresas y nos encargan productos de I más D. Tenemos una actividad de generación de nuevos activos de conocimiento, de generación de nuevos productos y servicios. y finalmente también damos un soporte a la competitividad empresarial de muy distinta manera. Con esta oferta que ya os he comentado y trabajamos para que la sociedad quiera que Tecnalia exista. Esta es una frase del fundador de Onda y que le damos esto nuestra porque creemos que une mucho y que de alguna manera damos un sentido a lo que hacemos. Entonces, y volviendo otra vez a la diferencia, si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. A partir de aquí ya de lo que se trata es de ponernos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu intervención. Si existe un auténtico experto en lo que al proceso de construir una marca se refiere, ese es sin duda alguna Andy Stallman, considerado como el señor Branding en varios países, licenciado en periodismo, en relaciones internacionales, especializado en dirección de marketing, con varios estudios avanzados de comunicación a sus espaldas, profesor en varias universidades españolas, podríamos estar hablando de él horas y horas, pero hoy será él el que nos hable a todos nosotros. Bienvenido, Andy. Un fuerte aplauso para él. Gracias, gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola. No hay retorno. ¿Cómo están? ¿Alguien está muy bien? Acá hay dos que están muy bien. ¿Alguien está excelente esta mañana? Uno, Iñaki. Excelente tu ponencia, Iñaki. Bueno, después de ver las dos primeras charlas, la verdad que vengo con mucho optimismo, porque hemos recibido solo buenas noticias hasta ahora. Y yo no voy a cambiar la tendencia, espero. Como hace mucho frío, pero no esa es la verdadera excusa, les quiero pedir una cosa muy importante. Todos hemos escuchado, hablado, y todos ustedes saben la importancia que tienen las experiencias para el sector turístico, para recordar lo que hemos vivido. Por eso, hay un estudio neurocientífico de un tipo que se llama Paul Sack, que ha demostrado neurocientíficamente que si hacemos una cosa todos los días, segregamos tres o cuatro veces más oxitocina que lo normal. ¿Qué es la oxitocina? Es la molécula del amor. Es la molécula que nos transforma y nos hace sentirnos mejor, de buen ánimo, más alegres, transformándonos a nosotros y a nuestro entorno. ¿Sí? Como estas cosas de la experiencia no se pueden contar si no hay que vivirlas, les voy a pedir un gran favor, que se pongan todos de pie, un segundito, así entramos en calor y que a continuación tanto a derecha como a izquierda busquen siete personas, ocho personas y les den ocho abrazos, uno a cada uno. Entramos en calor, hacemos del mundo un lugar mejor por un ratito y después yo empiezo con mi ponencia. Así que por favor no se corten, que nadie muerde o al menos eso parece. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Les agradezco a todos. Ahora les voy a pedir la última cosa y ya después espero no tener que pedir más cosas. Les pido por un segundo que todos cierren los ojos. Un segundo, ¿no? Bueno, más de un segundo, un ratito quiero decir. Cierren un segundo los ojos, por favor. Y aflojen los brazos al costado del cuerpo. Suelten el teléfono un segundo, cuidado que no se caiga el iPad ni la computadora. Aflojen las piernas también, pongan las dos piernas paralelas mirando para adelante. Aflojen los hombros, el cuello. No es ninguna broma, no les va a caer un vaso de agua en la cabeza ni nada. Anímense a cerrar los ojos. Yo sé que da un poco de corte y de inseguridad, pero inténtenlo. Cierren un segundo los ojos. Porque si vamos a viajar, empecemos por desconectarnos de la rutina, de los ruidos, del mundo exterior y vamos a conectarnos un poco con nosotros. Y con ese descubrimiento y esos nuevos mundos que podemos ir a ver más allá. Voy a hacer dos segundos de silencio para que ustedes se tranquilicen y se desconecten de la afuera, de los mails, de los apuros, de los llamados, de los SMS, de los tweets. Y empezamos. Ahora enseguida los despierto. No se me duerman todos, por favor. Bueno, aquellos que no se hayan quedado dormidos, ya pueden volver. Abrimos los ojos despacito. Les agradezco la colaboración. Y vamos a empezar a viajar un poquito. Creo que es muy importante ponernos un poco en contexto. La verdad que cuando hablamos de turismo, recibimos un montón de datos, un montón de datos que son increíbles, como por ejemplo que creció el 18% del turismo interior, lo cual es un número increíble. Pero para entender el turismo de los próximos 100 o 1000 años, tenemos que entender todo esto desde una nueva mentalidad, desde una nueva perspectiva, desde nuevas oportunidades que nos ofrece la tecnología, pero sin olvidar nunca que lo más importante no es la tecnología, sino el entender bien al ser humano. La tecnología nos está ayudando a acercarnos o amplificar nuestro mensaje. Pero de lo que se trata y sobre todo es de entender la psicología, la antropología y la sociología humana. Hace 100 años hubo una serie de artistas que le pidieron que se imaginaran cómo iba a ser el mundo 100 años más tarde. Y básicamente ellos imaginaban que íbamos a estar todos conectados, que podríamos estar bajo el agua sin problemas, que íbamos a viajar de estas maneras. Esto era un poco hacer futurología. Tiene mucho mérito, porque también de lo que se trata es de jugar con la imaginación, porque el futuro nadie sabe cómo hacer, salvo aquellos que lo inventen, lo crean, o lo puedan imaginar para transformarlo en realidad. Dentro de este contexto, más allá de las cosas graciosas que puedan aparecer, o que en algún momento se transformen en realidad, sí es importante esto. En 1900 había 1.600 millones de habitantes en el planeta. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos habitantes hay ahora en el planeta Tierra? Más de 7.000 millones. Más de 7.000 millones. Y fíjense, España que está en el podio, en recepción de turistas a nivel mundial, esto significa que según un ranking u otro está segunda o tercera, recibe solamente el 0,7% de la población mundial cada año. Es decir que el potencial de crecimiento es espectacular. Es bestial. Prácticamente el 100% para crecer. ¿Cómo será el año dentro de 100 años? ¿Alguien se está imaginando ese futuro para intentar crearlo a partir de ahora? Probablemente las empresas como Tecnalia tienen ese desafío de tener que ponerse en el lugar de crear cosas que no existan. De imaginar un futuro que todavía no conocemos. Lo cual exige volver a ser bastante niños, porque tenemos que volver a ser creativos, curiosos, ingenuos, perder el miedo y sobre todo estar lo suficientemente locos como para creer que podemos cambiar el mundo. Porque como dijo el famoso anuncio de Apple, solo aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que lo cambian. Tenemos dos opciones. Estuvimos hablando en los últimos años muchísimo de la famosa frase de Darwin. Todos la habrán oído porque ha llegado por email, por Twitter, por Facebook, a todo el mundo. Yo digo que ya no es tiempo de adaptarse al cambio. Yo digo que es tiempo de crear el cambio. Y lo fantástico de esta época que estamos viviendo es que el cambio no lo van a tener que provocar los de siempre, sino que cada uno puede provocar ese cambio. Hay una tendencia cada vez más fuerte que se llama reverse innovation. O innovación en reversa, sería una traducción un poco bestia. Pero significa que hasta hace poquito toda la innovación venía de los mismos centros. Y ahora mismo la innovación puede venir de cualquier lugar de la periferia. Porque todos estamos ahora casi en las mismas condiciones de crear el futuro como nunca antes en la humanidad pasó. Temas importantes cuando hablamos de turismo. ¿Qué está pasando en los países emergentes o en las economías que están empezando a sacudir el status quo? En el año 2021, entre China e India, van a aglutinar el 41% de los habitantes del planeta Tierra. 4 de cada 10 personas que vivan en la Tierra en el 2021 vivirán en China o en India. Y los chinos, mientras tanto, miren lo que están haciendo. Aparte de la conquista silenciosa, a partir de los negocios y el comercio, también van a conquistar el turismo. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos estudiando mandarín o tenemos una versión web de nuestra app o de nuestra web en mandarín o hemos capacitado a nuestra gente para estudiar mandarín? Porque van a terminar llegando. Es una cuestión del tiempo. Esos van a querer viajar. En los próximos 15 años, la clase media china va a subir de 300 millones de personas a 800 millones de personas. Nada más y nada menos. Y curioso, un país que tiene prohibido Twitter es el país con más perfiles de Twitter en activos. No todo lo que reluce es todo. Mil millones de usuarios de telefonía móvil solo en China y 6.000 millones en el mundo. Casi todos los que están haciendo forcas indican que de acá a fin de año va a haber casi tantos habitantes como teléfonos móviles en el mundo. Hoy, en todo el mundo van a nacer más o menos 380.000 bebés. Y se van a vender 395.000 iPhones. Estamos atravesando una etapa súper orientada a las nuevas tecnologías, súper orientada a estar súper conectados o hiperconectados. Pero, sin embargo, lo más importante, como decía al principio, sigue siendo el factor humano. Porque, de momento, lo único que no se puede automatizar es la emoción humana. Y si uno acierta en conectar con la emoción humana, puede tener gran éxito. No me sorprende que haber apostado por la gastronomía tenga un éxito, porque la gastronomía apunta directamente a los sentidos. Y todo nuestro entendimiento del mundo tiene que ver con los sentidos. El 90% de los actos que ustedes realicen hoy van a ser producidos por el inconsciente. Esto dicho por los neurocientíficos, no por mí. Cada experiencia es tan única como la persona que lo ofrece y la persona que la toma. Para mí eso es un buen resumen de lo que puede ser el turismo. El partido se juega en cada momento, en cada lugar. Llega un punto donde uno tiene muchos recursos y buenas ideas, puede atraer a la gente. Pero qué pasa si cuando la gente llega no es bien atendida, no es bien cuidada, no se le ofrecen las experiencias que se le prometieron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si todo eso sucede, además de los grandes embajadores de la marca, que son los ciudadanos que viven dentro de ese entorno, cada uno de esos turistas se transforma en un embajador de la marca. Porque lo que queremos es compartir. El gran éxito de Facebook no está en la tecnología y en los servidores. Está que el señor Zuckerberg encontró algo en común a todos los seres humanos del planeta. Que es la necesidad de compartir, las ganas de compartir. Hay mil millones de perfiles en Facebook. Casi tantas personas como están viajando en el mundo. Y por mes a Facebook entran 7 mil millones de personas. 7 mil millones de accesos por mes solo a Facebook. Es curioso cuando hablamos de turismo que metemos todo en el mismo paquete, ¿no? Y yo digo turismo empresarial, turismo familiar, turismo con chicos chicos, turismo con chicos grandes, turismo de singles, turismo de amigas, turismo de amigos, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo deportivo. Hay tantos turismos como querramos imaginarnos. Es difícil englobar todo en una época donde podemos hipersegmentar todo. Hay aerolíneas como por ejemplo Heracia que tiene su sede en Malasia que dice vamos a crear zonas kits free. Hay gente que no soporta a los chicos. No es mi caso, yo tengo tres. Así que para mí que yo era un niño en un avión ya es música para mis oídos. Pero hay aerolíneas que lo están contemplando. O por ejemplo me gusta mucho más viajar en avión que en tren. Porque cuando viajo en avión aparte de desconectarme de la tierra en el sentido real me desconecto en el sentido metafórico. Pero ya si ponen wifi y la utilización de móvil se acabó esa desconexión. Vamos a estar tan hiperconectados que lo difícil va a ser la gestión de la información. Cada vez hay más ciudades y más países que quieren atraernos. ¿Cuántas ciudades hay en el mundo más o menos de más de 50.000 habitantes? Hay más de 2 millones de ciudades que todas quieren atraerte. Que vengas a visitarlos, que vengas a comer, que vengas a sus museos, que vengas a pasear por sus plazas y parques, que vengas a sus exposiciones, que inviertas ahí. Diferenciarte en un contexto tan complicado y tan hipercompetitivo no es importante, es fundamental, es esencial. Es diferenciarse o morir. Si no te diferencias, no te van a identificar, no te van a reconocer, no te van a buscar, no te van a encontrar y no te van a comprar. Estás en un problema. Como decía Ziniaqui, el turismo vivencial cobra una relevancia absoluta. Porque en el momento que lo pasamos bien o que nos tratan bien o que hay una tensión de calidad, queremos compartirlo. Queremos compartirlo con el mundo. No solamente nuestro pequeño mundo, sino el gran mundo que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías y las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que iban a venir 4.000 japoneses a la última versión de la tomatina? Los tipos se vuelven locos, no pueden creer que un tomate que vale 10 dólares en Japón, acá se lo tiren así, tú, 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 en un camión, arriba del otro. Se vuelven locos, les encanta. Dicen que en el año que viene van a venir el doble. Me encanta esta frase. Lo importante no es que hotel eliges, sino por qué lo eliges. Lo importante no es que y podés cambiar hotel por ciudad, restaurante, edificio, región, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Estamos alineados los que creemos que esa diferenciación juega un rol importante, juega un rol fundamental. Hace unos días en Medellín estuve en un hotel, está acá en el slide, y fue curioso porque me quisieron tratar bien y me dieron un piso, una habitación en el piso 17, con unas vistas increíbles. Y no pude dormir bien porque básicamente estuve toda la noche escuchando ruidos. Entonces a la mañana siguiente bajé y dije, oiga, hubo un poco de ruido anoche. Me dice, sí, es que justo arriba están todos los motores del aire acondicionado y de los ascensores. Ah, claro, no dormí bien. Pero no salga ni un problema. Lo cambiamos ahora mismo a una junior suite en el piso 14, bla, 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 bla. Me mandaron unas frutas, etcétera, etcétera. Cero problema. Cero inconveniente. Yo fui con un inconveniente al Front Desk y enseguida me lo solucionaron. Y encima me mimaron y me cuidaron. ¿Por qué? Porque soy especial para ellos. Cada turista, cada persona que viene acá tiene que ser especial para nosotros. Porque lo importante no es que venga, sino que vuelva, que traiga más gente, que comparta la experiencia. Desafortunadamente, este mundo tan veloz que estamos atravesando nos hace sentirnos cada vez menos importantes porque queremos llegar a tantas cosas con este famoso multitasking que lo que necesitamos recuperar son valores de antaño. Que nos mimen, que nos quieran, que nos hagan sentir especiales. Que nos hagan creer que somos especiales. Porque de hecho cada uno de ustedes es especial. Viajar es la única cosa que compras y que te hace más rico. Cuando yo era más joven y era estudiante y me encantaba viajar, le decía a mi papá que no podía gastar mucha plata en el viaje porque prácticamente todo lo que ganaba me lo gastaba en el pasaje y en el transporte. Él me decía en esa época, cada peso o cada dólar que inviertas en un viaje es una experiencia que tesoras para siempre. No tiene precio. Irte de viaje te hace más rico porque aprendés, porque conoces, porque abrís tu cabeza, porque te conectás con gente, porque experimentás y cada día más la gente va a tener que viajar ya no solamente por deseo sino por obligación porque se achican los mundos, se acercan los continentes, se derriban las fronteras. Estamos todos cada vez más cerca. Esto es una frase de un chico que habla hispana, no inglés, así que no es ningún gurú inglés, que dice los hoteles se divide en dos grandes grupos, los que dan wifi gratis y los que no. Es alucinante cuando uno llega a un hotel sin cuestres y tiene que pagar 25 euros por usar el wifi. No se puede entender que uno tenga que pagar wifi en un hotel. Es más, no se puede entender que uno tenga que pagar wifi hasta el tiempo. Pero bueno, es un hotel más que nada. Es más, preferimos que nos lo cobren en la habitación pero que no nos lo digan y que nos lo den gratis. Es que es una tontería que te digan no, en el lobby es gratis el wifi. Yo no quiero hablar en el lobby. Yo quiero hablar con Skype por mis hijos desde Medellín desde la habitación. No que me escuche todo el mundo. Entonces bueno, los hoteles tendrán que entenderlo tarde o temprano para que todos estén en el grupo de los que sí dan wifi. Y cuando hablamos de diferenciación, la imaginación empieza a no tener límites y empieza a plasmarse de una manera casi ridícula en algunos casos o extraordinaria en otros. Ya existe el hotel de cuento de hadas para que vos vayas con tus hijitas que se creen todas las princesas que son divinas y hasta los 12 creo que no se les pasa y están ahí jugando en su bosque encantado y demás. O si sos un fanático de las mascotas ya tenés tu hotel de lujo entonces vos dejas a tu perro y te vas a pasear y haces las compras y también va creciendo el concepto de que por qué viajar tiene que ser caro. la calidad no necesariamente va asociada a los precios caros la calidad puede estar asociada al servicio a la atención a cómo te reciben a cómo te tratan si alguno viajó a un apart hotel en el último año en Europa van a ver que el 95% están decorados con muebles de esta casa por qué no crear el propio hotel dijeron y en el 2020 ¿qué va a pasar? esto va a ser dentro de 8 años nada más dentro de muchos más años probablemente muchos de ustedes si se animan a un poco de fobia ir tan lejos podrá ir a un hotel en la luna o viajarán en estos viajes que está creando Richard Branson que hoy valen 150.000 euros un pasaje como el que hizo el famoso paracaidista pero dentro de una aeronave pero dentro de 10 años probablemente valga 1.500 como ir a Buenos Aires por ejemplo ¿no? ¿y qué va a pasar con todos los espacios físicos donde hoy se venden pasajes? si dentro de 8 años prácticamente todo se va a vender online ¿en qué se van a transformar todas esas agencias de viajes que están en la calle? van a ser bares van a ser restaurantes van a ser lugares de experiencia de entrega de documentación de retiro de documentación todo está migrando a la nube dentro de 20 años uno de cada 2 euros dólares perdón del PBI mundial se va a transaccionar online el 50% de las operaciones comerciales del mundo mundial van a ser en internet y dentro de esta revolución yo creo que hablar de internet es un poco viejo ya tenemos que hablar de la movilidad movilidad que para mí todavía tiene dos grandes problemas uno es el problema del roaming todos viajamos con nuestro dispositivo móvil pero nos mata con el roaming con lo cual lo tenemos apagado y salvo que tengamos wifi no podemos utilizar todas las oportunidades que nos da viajar con el smartphone y el segundo problema justamente es el wifi hay países que es muy fácil conseguir wifi prácticamente gratis en todos lados y hay otros en que ni siquiera hay redes todavía pero a men de estos dos problemas que se van a solucionar tarde o temprano la movilidad es el futuro la movilidad es el presente por varios motivos el 90% de nosotros tiene el teléfono a un metro de distancia a las 24 horas y el 50% de nosotros se duerme con el teléfono encendido el otro 50% lo apaga pero es lo primero que hace cuando se despierta incluso antes de ir al baño el 70% de las reservas de hotel en el móvil son para la misma noche es decir la gente planifica sus viajes pero abre un margen de flexibilidad muy importante y en esto la diferenciación juega un rol fundamental porque vos podés pensar o asumir o tener un presentimiento pero en el lugar podés cambiar de opinión y está bien no pasa nada la semana pasada leía sobre una marca de una marca china fabricante de PCs que es la número uno del mundo para mí fabricar PCs hoy es estar condenado al fracaso porque es un artefacto que va a desaparecer ¿de qué sirve ser el líder de algo que va a desaparecer? con todo respeto el 59% de los internatos españoles tenemos un smartphone tenemos el mayor índice de penetración de smartphone en toda Europa por eso es importante que las marcas lo entendamos muy bien a la hora de interactuar con nuestros clientes o potenciales clientes y fíjense lo que sucede también el 77% de ellos se conecta a diario por ejemplo como dato el acceso a Twitter o el acceso a Facebook por aquellos que lo hacen desde dispositivos móviles es casi el doble que el que lo hace desde una PC o una computadora normal entonces ¿por qué es importante la marca? porque es la suma entre dos cosas fundamentales la interacción que vos tenés que tener con tu gente con tu turista con tu empleado con tu equipo con tus embajadores con la gente que vive en tu ciudad con tus ciudadanos etcétera etcétera y las sensaciones que podés transmitir las sensaciones que podés ofrecer las sensaciones que podés generar el director general de marketing de Procter dijo que estamos en una de las eras más fascinantes de construcción de marca de la historia y es interesante estar en foros como este en donde podemos escuchar que la diferenciación fue un rol fundamental porque de eso se trata la construcción de una buena marca no es sobre un logotipo lo que va a la construcción de una buena marca es sobre experiencias es sobre percepciones es sobre sentimientos es sobre sentidos es sobre promesas tu marca es el ADN de lo que vos estás dando de lo que vos estás ofreciendo es una promesa materializada olvídense de los logitos los lobos son una parte pero no es la marca el logotipo este es el origen de la palabra brands este es el origen de la palabra marca y fíjense que ridículo no lo creó ni un científico del MIT ni un especialista de Harvard lo creó un granjero y por necesidad porque la necesidad es la madre de todas las cosas cuando tenemos necesidad nos hacemos más creativos como decía el amigo Alberto de Nistema ¿por qué se creó el concepto de marca? básicamente por una cosa así de sencilla y de ridícula todas las vacas son iguales un granjero dijo ¿cómo hago para diferenciar mi vaca de tu vaca? dijo bueno vamos a ponerle una marca entonces mi vaca tiene esta marca y tu vaca tiene una marca diferente y así nos diferenciamos y algo que parece ciencia fue la idea de un granjero con una necesidad y al final la marca ¿para qué sirve? para diferenciar un producto de otro un destino de otro una ciudad de otra para que la gente pueda reconocerte y para que vos puedas diferenciarte pero como decíamos que va mucho más allá del logotipo no es solo lo que la gente ve es lo que la gente dice lo que la gente siente lo que la gente piensa de vos estamos hablando de un mundo de percepciones donde la construcción de esa relación y esa interacción se construye cada día todos los días todos los minutos de todos los días del año no hay feriados no hay puentes no hay noches no hay días es siempre y al mismo tiempo estás hablando a mucha gente de públicos muy heterogéneos el famoso target como tal hay que reentenderlo porque ya no hay un target target hombres de 40 años como yo podemos tener 500 perfiles diferentes y entender este universo polifacético y heterogéneo nos va a permitir también hablarles a cada uno uno a uno que es lo que te hace sentir especial cuál es el éxito de Amazon que cuando entras y te logueas Amazon ya sabe lo que te gusta lo que compras lo que compra la gente parecida a vos o cuando vas a la cafetería de todas las mañanas y te ponen el café como te gusta eso es el one to one o llegar a un hotel que vas seguido y no te ponen la almohada de plumas porque sos alérgico conocer a tu cliente cada cliente es importante porque cada cliente es especial y no es lo mismo conocer una marca que sentir una marca los destinos no son todos iguales los destinos no son todos iguales hay destinos que levantan pasiones hay destinos que son más indiferentes hay destinos que te transforman hay destinos que volvés como si nunca hubieses sido me gusta mucho este ejemplo con el permiso de los hinchas de la Athletic de Bilbao este es un club que se llama Boca Juniors de Argentina y esto es una bandera es un claim un statement que ponen los hinchas que dice como no somos los únicos decidimos ser los mejores Bilbao no es la única ciudad del mundo hay más de dos millones como decíamos pero ustedes eligieron ser los mejores en algo y están trabajando en esa línea y aparte hay resultados concretos en esa línea si no sos el único y no lo vas a hacer porque hoy somos 7 mil millones pero dentro de 5 años seremos 8 mil 500 millones y dentro de 10 años seremos 15 mil millones tenés que destacar por ser el mejor porque ser el más barato es algo pasajero en algún momento se termina o aparece alguien que ofrece un precio mejor que el tuyo pero es difícil que alguien pueda hacer lo mejor que vos si vos así te lo planteás y lo importante como marca en el turismo es conseguir un compromiso no un comportamiento si lográs el compromiso la gente va a volver nos gusta repetir somos animales de hábitos si nos gusta un lugar lo repetimos por eso mucha gente podría imitarte lo importante es que no puedan igualarte mucha gente se ofende cuando los copian no te ofendas te están halagando te están diciendo lo estás haciendo muy bien sos un fenómeno por eso te copio y en este mundo cada vez más open source y más open data y cada vez más online donde todos podemos ver todo lo importante es que no te enojes si te están copiando es que estás haciendo las cosas bien pero mantenés el liderazgo y esa diferenciación cuando los otros te alcancen vos estarás otra vez más adelante que los demás es fascinante ver como la mayoría de las marcas que están cambiando nuestros hábitos y costumbres son marcas que no inventaron nada nuevo o vamos a decir que Skype inventó las telecomunicaciones o que Amazon inventó el retail o que Google inventó la búsqueda que ya existía en el diccionario desde siempre lo que hicieron fue hacernos la vida más fácil más sencilla más accesible más al alcance de todos usaron la tecnología para mejorar nuestra vida en algunos casos en Facebook por ejemplo uno de cada cuatro divorcios en Estados Unidos son fruto de Facebook hay que portarse bien en las redes ojo y fíjense lo que pasa con aplicaciones hay cientos de miles de aplicaciones pero esta aplicación a los 500 días de vida ya cumplió dos años justo hace un par de semanas se vendió en mil millones de dólares es una aplicación de fotografía que te permite editar la foto y compartirla en real time queremos compartir necesitamos compartir el ser humano es un animal social que quiere contar agreguemosle además que somos cotilleros y que nos gusta saber la vida del otro entonces compartimos y nos enteramos ¿qué tenía Instagram que no tenía Facebook? tenía una comunidad apasionada tenía gente que estaba porque quería porque le gustaba porque le fascina si nosotros logramos que nuestros turistas ya sean nacionales o internacionales sean apasionados con nosotros vamos a poder ahorrar mucha plata en marketing y en publicidad porque el boca o oreja va a ser el trabajo por nosotros ¿cómo generamos la comunidad apasionada? ¿cómo hacemos sentir a esa gente especial? las marcas están en Instagram como era de prever y básicamente las marcas se toman en serio lo que va en un crecimiento cada vez más consolidado y más fuerte ¿no? y después está el tema que siempre trato de hablar y poca gente me escucha que es los planes tienen que ser flexibles con la coyuntura vos no podés hacer un plan estratégico y morir con ese plan las cosas cambian las cosas cambian aparecen nuevas oportunidades desaparecen otras oportunidades cuanto más flexible sos con la coyuntura más podés aprovechar esas oportunidades ¿todos saben lo que es Mars Curiosity de los que están acá? o Curiosity mejor dicho ¿sí? alguien no sabe lo que es vamos a estar al revés ¿alguien no sabe? Curiosity es una nave que lanzó la NASA hace 12 meses y en el mes de agosto aterrizó en Marte ¿sí? es una nave que está haciendo un montón de pruebas en Marte justamente y lo que tiene fascinante es que es la primera vez en la historia que una nave espacial tiene una cuenta en Twitter que se llama Mars Curiosity entonces si vos querés dar la vida de Mars Curiosity en Marte lo seguís en Twitter y cada día tenés sus updates no solo eso sino que es la primera nave espacial de la historia que es un check-in en Marte nada más y nada menos a ver quién le saca el Majorship a Curiosity pero fíjense una galletita como Oreo se puso roja y puso ahí como las huellas de la nave Mars en Marte esto es aprovechar la coyuntura y cuando hablamos de productos o de servicios o de destinos el lenguaje está cambiando de una manera fascinante no estamos hablando solamente de precio fíjense el precio ya tiene el 30% del espacio o incluso menos estamos hablando de experiencias de experiencias increíbles estamos hablando en otro lenguaje ya las marcas están hablando de otro lenguaje fíjense el lugar que ocupa el producto acá prácticamente chiquitito irrelevante la marca casi el 5% o menos para quienes ven con el alma estamos cambiando el discurso estamos yendo hacia un mundo más intangible de emociones de sensaciones de experiencias queremos diferenciarnos por otras cosas que no sean solamente el precio queremos ser diferentes de verdad y las marcas muchas lo están entendiendo las marcas que no funcionan tienen 4 problemas o declaran 4 problemas si el insuficiente siempre va a ser un problema porque si no es la crisis será otra cosa poca originalidad es un problema que siempre va a seguir siendo hasta que la gente sea valiente o lo suficientemente loca para romper molde el entorno de la información está cambiando a una velocidad increíble también y finalmente cruzar las barreras culturales tú antes hacías turismo para tu entorno o para tu comunidad autónoma o para tu país o para el sur de Europa ahora tu mundo es tu destino tu target es el mundo y le estás hablando a un chino a un indio a un argentino a una persona que viene de Dubái o a un tipo que viene de Sudáfrica o de Angola no es fácil no es sencillo pero al mismo tiempo pasaste de tener 6, 7, 50 millones a tener 7 mil millones de potenciales clientes también muchos más competidores claro por eso para mí y coincidiendo con lo que decía Signaki para abrir nuevos caminos hay que inventar hay que experimentar hay que crecer hay que correr riesgos romper las reglas equivocarse y sobre todo divertirse cuando uno se va de viaje quiere pasarla bien o no alguien no quiere pasarlo bien cuando se va de viaje no cuenten lo que hacen todos de viaje porque veo cara de muchos picaron pero uno se quiere divertir quiere pasarlo bien quiere disfrutar las marcas que rompen moldes no solamente están rompiendo moldes en la forma de contar sino también en la forma de hacer yo odio este producto a mí no me gusta pero tengo que reconocer que lo que han hecho con este señor no sé si alguno lo vio es fascinante le puso 25,5% de share a Teledeporte que creo que el pico máximo va a haber sido 2 ayer también rompieron antes de ayer rompieron el récord de views en real time en YouTube de la historia de YouTube con otras condiciones de personas simultáneamente viendo esto y el famoso retorno de la inversión que todo mundo dice bueno pero el retorno de la inversión ¿cuál va a ser? cuando todos sabemos que todo no se puede medir en la vida ¿no? o ¿cuál es el peso del alma? ¿no? o ¿cuál es el retorno de la felicidad en un viaje? ¿sí? estos tipos dicen los especialistas que recaudaron a partir de esta acción más de 100 millones de euros ¿cuántas ciudades darían por poder recaudar a partir de una acción como esta 100 millones de euros? a mí me parece increíble que aparte estos hayan creado contenido para que la gente lo vea contenido donde todo el tiempo estaba la marca por eso lo audiovisual que mencionabas antes Isabel es extraordinariamente importante lo multimedia y lo audiovisual para las marcas juega un rol absolutamente fundamental ¿sí? y obviamente Red Bull es importante porque te da ¿eh? también hay que vender ¿no? es una necesidad ¿por qué es importante el diseño? aparte de que porque te diferencia el diseño hace visible tu estrategia de negocio diseño significa plan mental ¿sí? Coca-Cola ha cambiado a lo largo de los años Coca-Cola es una compañía que tiene 125 años cambia pero se mantiene igual porque sus valores no cambian aunque es flexible con la coyuntura por eso el gran mensaje para todos es que no tengan miedo de hacer las cosas diferentes porque hacer las cosas diferentes es bueno es bueno para vos es bueno para tu marca obviamente da miedo y volvemos a la antropología a la psicología y a la sociología el ser humano tiene miedo de lo nuevo tiene miedo del cambio tiene miedo de lo diferente es paradójico porque cuando nacemos el miedo no existe en nuestro cerebro está comprobado de que nacemos sin miedo el miedo es uno de los peores inventos del ser humano sin miedo podemos hacer las cosas diferentes por eso la gran pregunta que le hago a las marcas a las personas a los gestores a los directores que harían si no tuvieran miedo harían lo que están haciendo o harían algo diferente y en ese caso que sería y como lo harías y por qué no lo estás haciendo que te lo impide es tu miedo o es el miedo de alguien más no me digas que es un problema de dinero porque todos tenemos problemas de dinero los presupuestos son escasos para todo el mundo pero si la idea es buena yo te aseguro que el dinero aparece para ser reconocido tenés que hacer las cosas diferentes y si no haces las cosas diferentes no vas a ser reconocido y después no le podés echar la culpa a nadie es tu responsabilidad esto es lo que pasa cada día en el mundo desde que ustedes salieron de su casa esta mañana perdón desde que se despertaron esta mañana hasta que se van a ir a dormir ¿con cuántas marcas creen que van a interactuar aproximadamente? digan un número así al voleo que se les ocurra piensen en el shampoo la pasta dentífrica el autobús el periódico el café el perfume la ropa más o menos ¿cuántas marcas? 100, 500, 1000 ¿están todos congelados o me están escuchando? ¿están todos así? más o menos 4000 marcas por día nos hablan ¿sí? hay 4000 marcas que nos hablan y quieren vendernos algo ¿cuántas marcas retenemos a la hora de irnos a dormir a la noche? es fascinante la cantidad de millones de euros por día que nos entran por un ojo y nos salen por la oreja y no lo retenemos solamente vamos a retener aquellas marcas que destaquen que sean diferentes que nos conecten emocionalmente nos inspiren o por lo menos nos den soluciones o nos ayuden a hacer nuestra vida un poco más sencilla ¿tu marca qué quiere? encajar o destacar la mayoría de marcas eligen afortunadamente para los valientes destacar si elegís perdón encajar quise decir si elegís destacar vas a tener muchas posibilidades de ser más exitoso pero esto no pasa solamente en turismo pasa en casi todas las industrias en casi todos los sectores en casi todos los países del mundo fíjense estos son tres productos sin marca el producto el producto el producto el fondo el descriptivo del producto y no tengo marca ¿cuál compro? todo es muy parecido todo se parece un montón recién cuando aplico marca bueno una marca me dirá esto es calidad esto es precio este es el que comía mi abuela este es el de mi madre este es el de mi amigo pero todo se parece mucho y pasa en las galletitas pasa en las planchas pasa en prácticamente como decía en todos los productos de todos los sectores y uno de los grandes problemas que tenés si vas muy a la cola es que podés caer en el problema de que te defina tu competencia y eso no te interesa porque tu competencia lo que menos quiere es que la gente te compre a vos quiere que le compren a ellos entonces nunca dejes que tu competencia te defina fíjense lo que pasa en el mundo como se parecen casi todas las marcas casi todos los logos por eso lo importante de la diferenciación de no parecerse de ser distinto de destacar por eso me encanta este slide porque dice hay dos tipos de personas en el mundo tú y el resto tu marca y el resto ¿qué tipo de marca querés ser? ¿una más del montón o una marca que llame la atención? y cuando digo llame la atención no estoy diciendo que pongas chicas desnudas o chicos desnudos en la calle vos podés elegir ser una marca depredadora o una marca agricultora la marca depredadora va a usar la primera gestión vamos a llamar la atención rápidamente eso no sirve para nada la construcción de marca es algo que se tiene que hacer en el tiempo de una manera consistente y coherente siempre esas pequeñas campañas pueden ayudar en algún momento puntual pero no construyen identidad se construye identidad con una visión a largo plazo y teniendo muy claro cuáles son mis valores si es que tengo valores y cuál es la promesa que estoy ofreciendo si es que ofrezco algo que después voy a entregar y voy a cumplir entonces saquémonos el miedo a ser diferente y fíjense que como les decía no es solamente en algún sector pequeño que es la diferencia fíjense este ejemplo en esta primera columna que está en blanco ahí está acá están los logotipos de seis compañías de electrónica mundialmente conocidas no están acá obviamente en el slide pero les puse para ayudarlos los colores de la marca el claim de la marca la fotografía y la tipografía que como ven todo es muy diferente ¿me pueden reconocer tres de seis marcas? de las que están aquí bueno, no sé si están congelados o no se animan pues miren así de fácil es increíble parecería que si te vas a crear una empresa electrónica tenés que ser de color ¿por qué? ¿quién dijo? ¿dónde está escrito? ¿eh? ¿por qué? la gente prefiere encajar y no destacar y esa es la gran ventaja que tienen aquellos que no quieren encajar en Sony asumimos que todos los productos de nuestra competencia tendrán básicamente lo mismo el diseño es lo que puede diferenciar un producto de otro en el mercado el diseño es lo que te diferencia del resto y cuando a vos te digan en un brief o en un plan estratégico es que nosotros somos únicos no los escuches no es un diferencial ser único porque todo el mundo es único todos los que estamos en esta sala somos únicos no hay dos iguales es importante ser el mejor ser inimitable ser diferente pero único no es un diferencial que realmente pague dividiéndose ahora mismo y este es el grito de guerra de las marcas reconoceme comprame vení acá estoy y hay marcas que se pueden construir sin logo sin claim sin tipografía sin nada porque ya las reconocemos ¿alguien no sabe de dónde es esto? ¿hace falta llenar de logotipos todo? cuando hay cosas que hablan por sí solas ¿a alguien le importa el arquitecto que hizo las pirámides? además nadie lo sabe ni yo y después vamos bajando de producto ¿sí? cuando hablamos de esto ¿de qué país hablamos? o cuando hablamos de esto ¿de qué país hablamos? o cuando hablamos de esto ¿de qué país estamos hablando? es increíble países como Colombia por ejemplo que todo el mundo asocia al café es el séptimo productor mundial de café no el primero es el séptimo pero se ha posicionado en un lugar donde el café es de Colombia y obviamente las ciudades ya no son solamente el espacio intangible dicho sea de paso para muchos la ciudad es el mayor invento del hombre a lo largo de la humanidad también los pequeños detalles como decías antes pueden ser un diferencial por ejemplo la gastronomía ¿sí? y cómo lo preparás y cómo lo vendés y cómo lo entregás ser diferente porque es bueno porque podés tener la oportunidad de marcar la diferencia y si no marcas la diferencia en un mundo donde hay 131 mil millones de búsquedas en Google por día es muy complicado es muy complicado porque todos los que viajamos estamos buscando para encontrar y ¿sabes cuál es el peor problema que hay cuando te busco y no te encuentro? que encuentro tu competencia y eso no te importa y no es muy complicado quiero decir hay ideas muy sencillas que ni siquiera vienen de los que mandan a veces viene de la gente común esto nació como un juego prácticamente y se transformó probablemente en el icono más importante en la historia de la construcción de marca ciudad en la historia ¿sí? no porque sea el más lindo no porque sea el mejor resuelto pero sí es porque el que más se ha globalizado y más se ha aceptado con miles después de derivados y cada vez que se da el iLab algo uno rápidamente asocia al New York ¿es una idea complicada? no es así de sencilla lo que pasa es que fueron los primeros poner ahora otra cosa ya no es bueno porque ya sos el segundo o el tercero o el décimo noveno entonces ¿qué tienen que tener en cuenta unas marcas para diferenciarse? evidentemente hay un nombre importante que si ya existe ya existe el branding como construcción de esa identidad o la comunicación de esa identidad y para poder construir una marca hay que saber qué tipo de marca sos no decir lo que no sos ningún especialista puede venir a decirle a Bilbao lo que tiene que ser Bilbao es digo Bilbao digo Barcelona o digo Sevilla no importa lo importante es decir lo que sos y muchas veces hay países o ciudades o regiones que se anclan en el pasado diciendo lo que fueron cuando en realidad lo interesante de las marcas de hoy es construir sobre lo que querés ser y a dónde querés ir a partir de lo que fuiste usando el pasado como sofá algunos o como trampolín otros ¿sí? y construyendo de una manera diferente el storytelling fundamental que estábamos hablando justo antes de empezar el storytelling es contar historias pero no vos que los cuente la gente historias que emocionen historias que conecten historias que trasciendan historias que lleguen a pasar los años o las décadas las ideas hay que utilizar ideas nuevas las ideas sin implantación no valen nada lo importante de una idea es ponerle el tren de aterrizaje y bajarlas y hacerlas ¿saben cuántos pensamientos por día tiene el cerebro en un ser humano? cada uno de nosotros por día tenemos 70.000 pensamientos ¿cómo no se nos van a ocurrir decenas o centenas de ideas cada día? imaginen si pensáramos colectivamente cuántos millones o cientos de millones de ideas y aparte hablando del cerebro cada uno de nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro somos todos creativos por naturaleza somos todos diseñadores por naturaleza así nacimos las emociones que juegan un rol fundamental la experiencia evidentemente porque si no no lo comparto y no lo quiero contar ser reconocidos y como bien apuntabas el mundo digital no podemos desaprovechar este universo digital que puede marcar el éxito o el fracaso de cualquier estrategia ¿cómo estamos de tiempo don Jesús? 10 minutos 10 minutos perfecto ¿están despiertos? levantan las manos los que están despiertos las dos hay un par dormidos ahí pero está bien la mayoría levanto bueno seguimos ya termino voy a mostrar un par de casos para poner de una manera muy fácil de comprender todo lo que estuve diciendo ¿sí? yo llegué hoy a la mañana aeropuerto de Bilbao no me voy a poner a hablar del aeropuerto de Bilbao pero voy a hablar de otro aeropuerto aeropuerto de Wellington en Nueva Zelanda todos saben que para algunas ciudades el aeropuerto sobre todo en Nueva Zelanda que es una isla se transforma en el primer punto de contacto con una ciudad y su gente ¿sí? muy bien este es el logotipo del aeropuerto de Wellington ¿cuántos logotipos de aeropuerto ustedes recuerdan ahora mismo? poquitos o ninguno ¿verdad? absolutamente irrelevante el logotipo de un aeropuerto no así la marca de un aeropuerto cuando nos llamaron del aeropuerto de Wellington lo que querían era una marca no un logotipo vamos a construir la marca del aeropuerto de Wellington ¿qué tenía Wellington que otros aeropuertos o otras ciudades no podían decir? es una de las ciudades más ventosas del mundo pero cuando dicen que Chicago es de Windy City es mentira en Chicago hay una leve brisa acá hay viento de verdad el viento podía tener muchas manifestaciones podía ser una celebración podía ser un juego podía ser esta sensación de libertad podía ser una amenaza pero el viento estaba ahí presente entre todas las facetas del viento había sin lugar a dudas una que nos gustó mucho más que las demás que era Wild at Heart Wild at Heart significa salvaje en el corazón e insisto salvaje no es que vos llegabas y te iban a agarrar un grupo de indios y te iban a clavar unas lanzas y te iban a comer sino que era salvajemente servicial salvajemente hospitalario salvajemente limpio era salvaje desde el mejor de los entendimientos y vamos a empezar por el principio me tengo que poner el sello en el pasaporte fíjense los sellos de todos los pasaportes del mundo son casi todos iguales pero hay uno que es diferente la diferenciación puede estar en detalles tan chiquititos como esto de hecho cuanto más atención prestas a los detalles más oportunidades tenés de destacar y de conectar el segundo punto importante es la mayoría de aeropuertos del mundo tienen las paredes blancas o las paredes marrones o las paredes negras pero lisas o con publicidad ¿por qué no aprovecharlas para construir identidad? si alguien construyó una pared la pared ya se invirtió transformemos esa inversión en comunicación en construcción de marca en interacción van a ver que cada una de las paredes tenía un sentido relacionado con esa personalidad dándole el avión y fíjense que chiquitito que estaba Wellington áreas de descanso cuando me voy corriendo al finger porque se me va el avión cuando estoy haciendo la fila para hacer el check-in por ejemplo cuando estoy yendo al baño ¿los baños acaso no forman parte de la experiencia de compra o la experiencia del usuario o la experiencia de la marca? por supuesto que sí pero en general los baños están como desconectados del resto del edificio vaya uno a saber por qué y no solamente es importante la experiencia al arribo de la gente sino y sobre todo a la despedida de la gente porque es el último momento donde ellos se llevan la última imagen de tu ciudad donde ellos están felices y vos le podés arruinar ese último momento o potenciar esa felicidad o esa alegría o esa emocionalidad que ellos se llevan entonces el circuito no es solamente hacia los que vienen sino también hacia los que se van y ojalá retornen bueno formas de encarar diferentes problemáticas como encaramos la señalización donde podemos trabajar en dos idiomas sin ningún problema respetando códigos locales en este caso es el maorí pero también hablándole a un público internacional con claves como el inglés incorporando viento en las fachadas y luego el tema de la famosa comunicación ¿no? casi todas las fotos que se utilizan en turismo son todas de banco de fotos de los mismos bancos de fotos son casi todas iguales ¿cómo podés apropiarte de un lenguaje fotográfico que la gente que es rica en información y pobre en tiempo puede identificarte rápidamente? podés crear un sistema visual que permita ser reconocido fíjense dónde está el logo no éxito dónde está creás un sistema una forma unos códigos para que la gente te reconozca para diferenciarte de todo el resto de competidores que por ejemplo en la revista de un avión son cientos por no decir un montón y hablando de historias que emocionen y con esto voy terminando recomendamos volvemos a los gurús americanos habrá que crear más gurúes acá hispanoparlantes probablemente cambiar las reglas antes que alguien más lo haga estamos en una época increíble para cambiar las reglas básicamente ¿por qué? porque hay un desconcierto total la mayoría de gente no sabe para dónde disparar para dónde arrancar para dónde ir el universo digital es un gran paradigma y lo fascinante es que cada uno lo está escribiendo hoy cada día con lo cual hoy podés establecer vos el camino que los demás sigan y vos lo liderás eso es algo importante de entender es sobre todo de ejecutar y de hacer esto es un proyecto en Uruguay un país chiquitito justo un país entre Brasil y Argentina y el desafío fue crear la línea aérea bueno crear perdón reinventar la identidad de la línea aérea que era una de las más viejas del mundo que se llama Pluna básicamente el gobierno uruguayo que tenía un porcentaje muy importante en la aerolínea nos pidió que lo que ellos querían era que se comunicase Uruguay al mundo que los aviones sean embajadores de Uruguay qué difícil cómo resumís Uruguay visualmente cómo podés resumir tantas cosas tanta historia tanta gente tantas cuestiones en una sola imagen y encontramos una cosa interesante que es que Uruguay significa en aborigen un río de pájaros de colores que para una aerolínea es espectacular si nos hubiesen dicho que significaba un río de elefantes de colores estábamos en problemas porque ver volver a un elefante aunque lo hemos visto en Dumbo es complicado obviamente hay muchos celos y muchas cuestiones delicadas en la construcción de una marca que está relacionada con un país o con una ciudad o con un estado porque hay muchos intereses porque hay mucha gente que opina porque hay la prensa porque está la oposición etcétera etcétera pero buscamos aunar algo que a todo el mundo le pareciera lo más acercado posible y por otro lado también si usamos pájaros que sean pájaros uruguayos ¿sí? no cualquiera cómo despegaban cómo aterrizaban cómo comían cómo hablaban y creamos este río de pájaros de colores que tenía que ser aplicado en cientos de aplicaciones pero con una sola cuestión van a darse cuenta que la mayoría de aerolíneas en el mundo son azules o rojas la mayoría luego aparece alguna naranja alguna verde pero la mayoría son azules y rojas y le dijimos a Pluna ok te hacemos un avión azul pero un río de pájaros de colores necesita de más colores dejarnos hacer de otro de otro color y otro de otro color y que el río de pájaros de colores estuviese presente en cada aeropuerto de cada región donde viajaran y transformamos a una de las aerolíneas más chiquitas obviamente en la más reconocida en la más llamativa en la más memorable y sobre todo no por mérito del estudio de diseño no por nosotros sino por el cliente que tuvo la valentía de diferenciarse de pensar diferente pero de ejecutar diferente y obviamente de abrazar todo lo que es el universo online a partir de las redes sociales las aplicaciones etcétera etcétera por eso me encanta esta frase si piensas que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia no has pasado una noche con un mosquito no hay tamaños en internet la gente no sabe qué tan grande sos del otro lado lo que hay son percepciones lo que hay son calidades lo que hay son lenguajes lo que hay son ideas así que ser chiquito no es un problema y mucho menos una excusa entonces tenemos que empezar a tener nuevos ojos un nuevo mundo una nueva mentalidad exige nuevos ojos una nueva forma de ver las cosas es apasionante yo llegué a España a vivir en el año 2002 y todo esto que hablaba hoy Isabel parecía ciencia ficción no existían los smartphones no existía Facebook no existía Twitter no existían las apps no existía nada de eso y estoy hablando hace 10 años no hace 100 años como los tipos que dibujaban esas ballenas que llevaban los autobuses dentro fíjense el cambio que ocurrió en 10 años probablemente muchos de nosotros no tomemos conciencia de estos cambios porque los estamos viviendo somos los protagonistas pero justamente eso es lo que nos tiene que sacudir somos los protagonistas de este cambio somos los tipos que estamos escribiendo la historia que los nietos van a escribir van a leer perdón probablemente en las tablets o en los ebooks o en lo que inventen para entonces que ni sabemos lo que va a ser pero lamentablemente el ser humano tiene una nave en Marte y no se sorprende tenemos un tipo que acaba de saltar de 35.000 metros de altura que es 3 veces la altura de un jumbo y no nos sorprendemos la mayoría digo ya sé que los problemas del día a día consumen mucho pero no hay que perder la perspectiva y la visión global de la historia humana los sentidos me encanta lo de la gastronomía porque están relacionados con todos los sentidos no con unos aunque la mayoría asocia branding a vista branding está relacionada con visto olfato oído gusto y tacto transformemos a nuestros clientes en fans hagamos los seguidores de nosotros de verdad no sirve de nada tener muchos fans si esos fans no se transforman en embajadores de marca o en consumidores de tus productos o servicios la cantidad es absolutamente irrelevante si no va acompañada de la calidad si van de la mano extraordinario puede ser diferente por aroma entrando en un espacio de decir estoy en tal lugar con los ojos cerrados puede ser diferente por sabor bueno acá viene un ringtone que básicamente es el ringtone más conocido de Nokia que cada uno de nosotros ha escuchado este ringtone más o menos una media de 36 horas por año saben cuál es no es que canto muy mal y estoy resfriado o sea que es fatal pero bueno también se construye branding así y diferente por diseño las marcas del mundo siguen encajando y no destacando pero no las pequeñas o las medianas casi todas aquellos que elijan destacar y diferenciarse tienen el mundo a sus pies porque todo se sigue pareciendo un montón y porque hay que hacer las cosas diferentes porque las cosas son diferentes el mundo es diferente nos guste o no nos guste el mundo está cambiando el mundo va a seguir cambiando y aunque lo más importante no va a cambiar que es el ser humano y su protagonismo en todo esto las formas las herramientas y las nuevas tecnologías están facilitando muchísimas cosas que antes no podíamos o que teníamos que hacer con muchísimo más esfuerzo tres preguntas que recomiendo que cada uno se haga si no hoy cuando pueda cuando tenga un ratito de tiempo pero que se fijen a ver si están bien orientadas sus estrategias por qué es relevante lo que tenés para decir por qué es relevante lo que tu marca tiene para decir la segunda es qué te hace destacar una cosa dos cosas cien cosas y tercero qué te diferencia del resto ojo podés llegar a la conclusión de que las tres respuestas tenés que pensarlas mucho para responder o capaz que la respuesta es muy obvia lo importante es qué haces con esas respuestas y cómo las llevas y las pones en valor para realmente hacer las cosas como hay que hacerlas a través de tu comunidad a través del compromiso la transparencia que juega un rol fundamental se acabaron las mentiras desde que están las redes sociales internet no podemos engañar más no hay letra chica la transparencia ha pagado buenos dividendos y este es un buen ejemplo de ello se acabó la red ábranse no tengan miedo si ustedes dan un producto bueno y de calidad no hay nada que esconder transparencia y podés elegir unirte a la conversación que otros creen o crear vos la conversación y esa conversación la puede empezar un tuitero con un seguidor o alguien con 4 millones da igual siempre y cuando la conversación sea interesante o relevante o diferente o divertida o lo que sea para el resto me voy a saltar esto porque vamos con poquito tiempo muchas empresas persiguen el gran momento de las redes sociales pero ni siquiera saben atender el teléfono ¿de qué me sirve a mí hacer una gran campaña de que me llamen a un 902 o un 900 y cuando llamo me dicen nuestro horario de atención es de 9 a 19 no, ¿qué me estás contando? dos fines de semana no atendemos pero sos una empresa de servicios empecemos por el principio empecemos por la gente de nuestro equipo empezamos por los principales embajadores de nuestra marca que tienen que entender lo que somos y tienen que entender lo que queremos comunicar y eso va desde el señor de seguridad que es de una empresa outsourcing hasta la chica de la recepción que capaz que ya cambió cinco veces en el año porque le ofrece más sueldo en otro lado seamos realistas pero seamos muy consistentes y contundentes con la construcción de la identidad de una marca porque cuesta muchísimo tiempo construir una buena identidad y no cuesta nada destruirla hoy leía por ahí que la destrucción de las torres gemelas en tiempo real fueron 47 segundos fíjense cuánto tiempo llevó reconstruir o está llevando reconstruir es muy difícil construir marca credibilidad honestidad transparencia y es muy fácil destruirla muy rápidamente la experiencia juega un rol fundamental como decíamos antes hace poco fue el homenaje de este fenómeno no sé si lo conoce alguno de acá nadie lo conoce tu historia será contada una y otra vez las historias serán contadas muchas veces y la sociedad dará un valor nuevo a la única capacidad que no podemos automatizar por suerte y de momento que es que la emoción humana menos mal pero con los avances que está habiendo de cerebro y neurociencia es probable que nos terminen automatizando no lo permitamos Paul Allen actual fundador de Microsoft invirtió 300 millones de dólares en mapear el cerebro humano queremos identificar cómo conectar con las emociones tratemos de que no lo logren entonces terminando cuando te vengan a visitar o cuando te vengan a comprar o cuando se vengan a hospedar o cuando vengan a comer o cuando vengan a un congreso lo que sea la gente va a olvidar lo que les dijiste o incluso lo que hiciste pero hay una cosa que seguro esa gente no va a olvidar que es cómo les hiciste sentir si los hiciste sentir especiales hagan sentir a la gente y esa gente se va a transformar en el mejor anuncio publicitario de tu lugar porque lo va a hacer porque quiere no porque lo obligas porque lo sintió y así lo quiere compartir con el resto del universo así que sean felices sean locos cambien el mundo es posible muchas gracias y muy buenos días muchísimas muchísimas gracias Andy si les parece para entrar en calor vamos a hacer una pausa café durante la cual pueden apreciar ahí en el fondo tres demostraciones en el centro la primera de ellas consiste en un sistema interactivo de visualización en cuatro dimensiones para dar a conocer la historia de la navegación e industria marítima del puerto de Bilbao a la izquierda tenemos otra demostración se trata de Bali un personaje animado que reacciona a la ubicación o a la posición de personas u objetos y modifica su apariencia y comportamiento en función de su entorno y la tercera de ellas la tenemos a la derecha sería responde al nombre de Evisitar un demostrador de la empresa Bilbomática con la que Tecnalia colabora activamente en el ámbito del turismo disfruten de ellas de la pausa café y en unos minutos estamos gracias Andy con la que Tecnalia con la que Tecnalia